Música Gracias a la gestión e implementación de iniciativas que cambian positivamente las condiciones de vida de los itagüiseños, hemos entregado 341 títulos de propiedad. Hoy estas familias pueden decir que cuentan con un hogar propio y legalizado. Es un proyecto que tiene demasiadas bondades ya que no representa ningún costo económico para el municipio. Son familias que llevan más de 18 años viviendo en estas casas y no tenían la posibilidad de tener la escritura de su vivienda. Los requisitos son mínimos, es pagar el prediar, tener servicios públicos, que la vivienda no esté en alto riesgo. El CISBEN del municipio de Itagüí y es un trámite que no se demora, que lo hacemos directamente desde la Secretaría de Vivienda y con el cual ya las familias pueden tener una escritura y con ello optar a tener un crédito hipotecario para mejorar las condiciones. La titulación es el mecanismo por medio del cual el gobierno nacional faculta a las entidades territoriales para transferir los predios fiscales o baldíos que se encuentren ubicados en el perímetro urbano a las familias de escasos recursos que los han ocupado de manera ilegal desde antes del 30 de noviembre de 2001. La familia de las hermanas Amparo y Rocío Acosta llegaron a Itagüí hace más de 70 años, crecieron y han pasado toda su vida en la misma vivienda en el barrio San José. Después de varias décadas y gracias a la gestión realizada por la administración del alcalde León Mario Bedoya López, estas hermanas se convirtieron en propietarias legales del predio donde se encuentra ubicado su hogar. No se había hecho este trámite porque no habíamos tenido la forma de hacerlo hasta ahora que se nos dio esta bendición, digámoslo así. Pues era un anhelo muy grande porque el sueño de uno siempre es tener su casa propia. El trámite se demoró menos de un año. Estamos muy contentos porque fue una sorpresa. Cuando nos mandaron la orden de que nos presentáramos, fuimos y entonces allá en el municipio nos hicieron varias preguntas y ahora ya tenemos el título que nos lo dieron hace poco. No tengo palabras, tengo mucho que agradecerle, gracias por todo, no solo por mí, sino por tantas personas a las que en este momento pueden tener esa alegría de estar con su casita propia.